de aviación, una empresa que en dos mil cinco se privatizó a precios de ganga, de ganga, porque fueron ciento sesenta y cinco millones de dólares los que pidió el presidente Vicente Fox Quesada para favorecer a su gran amigo, su gran amigo, el sinvergüenza, porque eso es el sinvergüenza y francamente Pillo, Pillo, un hombre de negocios al que se comproban operaciones fraudulentas, Gastón Azcárraga Andrade, que ha pasado la vida desde fuera de aquí y este hombre que había sido presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el principal sindicato empresarial, cinco años después de que se la vendió Vicente Fox en dos mil diez y ya en el gobierno de Felipe Calderón, otro Pillo, digo, y otro sinvergüenza, igual que Gastón Azcárraga y que Vicente Fox Quesada, la empresa dejó de operar, reportó problemas financieros, después se declaró en quiebra y Gastón Azcárraga Andrade terminaría quebrando a mexicana de aviación, huiría de la justicia mexicana y solicitaría asilo político en Estados Unidos, la nueva mexicana de aviación. Empresa del Estado despegó del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, y aterrizó en el reciente inaugurado, recién inaugurado, aeropuerto internacional de Tulum, de Tulum. Gracias.